¿Cómo? Que esos procesos de evaluación sean televisados. ¿Cómo? Que se evalúe ese candidato, que existe un... Nosotros estamos trabajando como coalición, una coalición que está a finjo, Participación Ciudadana, Ángel y la Cámara Americana, el perfil del juez. Que esos candidatos cumplan por ese perfil. Ahora, ¿qué no me gusta, Franklin? Que hay unos reglamentos. Y nosotros lo hemos conseguido extraoficialmente. Ya eso no denota transparente. ¿Tú me entiendes? ¿Hicieron unos reglamentos en el patio? Ya tienen cinco evaluaciones. Entonces yo creo que ya debió haberse divulgado con la sociedad civil esos reglamentos. Y nos escuchan diciéndolo. Y fíjate, todavía no hemos visto la intención de enviárnoslo para que los revisemos. Y hay puntos ahí que no estamos de acuerdo. El proceso de evaluación no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con el proceso de selección que dice que usted va a preseleccionar a puertas cerradas. Las votaciones serán a puertas cerradas. Y un sinnúmero del tema de la publicidad. Y un sinnúmero de cosas que no estamos de acuerdo. Entonces entendíamos que debió entregarse esos reglamentos para no perder tiempo. Ojalá eso pase cuando convoquen y digan, miren los reglamentos, dénselos a la sociedad civil para que nos ayuden a consensuar. Ojalá eso pase. El problema de la edad de los jueces ya no es un problema. Sí, es un problema. Sigue siendo un problema. Para el constitucional. Para el constitucional. Digo, y para la suprema también. Digo, porque al final de cuentas es para los dos. Claro. Pero tú te referías al problema que hubo con el tema. Sí, sí, con el tema que hubo. Pero en términos de lo que es el Tribunal Constitucional... 75 años de edad. 75 años ya definitivamente. Sí, definitivamente. Hay recursos que han elevado diferentes juristas solicitando que se declare inconstitucional eso. Pero yo entiendo que no. Que yo entiendo que esa ley está acorde a los preceptos constitucionales. Hay que seguir para adelante. Pero Samir, ahora cualquier muchachito tiene 75 años. Digo, no, no. Espérate. No es problema de edad, ¿eh? Que quede claro, Frank. Nosotros no es problema de edad, ¿eh? El conocimiento, mientras tú mayor eres, el conocimiento es mayor. El problema es violación a la constitución. Si la constitución dice que es un requisito. Ah, no. Claro, claro, claro. Por eso es que nosotros defendemos eso. No, y tú no puedes estar aprobando una cosa que esté en contra de la constitución. Vamos a estar claros. Habría que modificar la constitución, pero por Dios. Que hay gente que dice, pero, ah, pero viola el legítimo derecho de... De ciudadanos, de... No, pues entonces se lo viola el que tiene menos de 35 años. ¿Tú me entiendes? No, no, porque al final, al final, óyeme, la ley norteamericana, que ha recibido a través de muchos años, muy pocas modificaciones. Sí, claro. Sea bueno o mala, la gente se acoge a las enmiendas, se acoge a las enmiendas, a lo que está establecido ahí, bueno o malo. Aquí, a todo lo que no nos gusta, elevemos recursos en institucionalidad. Sí, y cambiamos la ley. Y lo malo es que muchas veces esos recursos se hacen para satisfacerse de intenciones personales o particulares, intereses personales y particulares. Y eso es lo lamentable. No pensamos en la institucionalidad, que tú me hablaste ahorita, no pensamos en el país. Y eso no debe ser. Nosotros tenemos que cambiar ya como ciudadanos, como políticos, como gobernantes. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien, eso es lo que queremos como sociedad civil. Que si usted me ve a mí diciendo algo, no busque las cinco patas del gato y comience a atacar, únase a este llamado, porque es con buena intención. Yo soy un voluntario de la sociedad civil. Yo no recibo un peso. Todo esto que yo hago, lo hago voluntario por este país, porque creo en este país. Si participación ciudadana no te paga a ti. Ni un peso. Yo invierto, que es diferente. Mi gasolina yo soy quien la pongo. Tú nunca vas a encontrar un peso. Tú entras a la página de nosotros, que está todo ahí. ¿Y cómo se está financiando participación ciudadana? Depende de los proyectos. Tenemos proyectos de la USAID, Unión Europea, diferentes organismos internacionales que nos dan financiamiento para ciertos proyectos, por eso dinero va a esos proyectos. Porque a veces ustedes han sido criticados también. Claro. Desde los partidos políticos han... Nosotros siempre pertenecemos al partido que no está en el gobierno. Al partido que no está en el gobierno. Pero esto en algunos casos se dice, y no lo digo yo, quiero aclararlo, se dice que ustedes siempre están más por el lado blanco que por el lado de cualquier colega. Tú verás tú, si gana el blanco, tú verás cómo vamos a estar atacando. Es que, óyeme, es que tenemos que atacar a los que manejan en el país. No, y al que lo hace mal. Porque fíjate que atacamos los ayuntamientos de todos los colores. Esto no es cuestión de colores. Sí, no, no. A mí no me hablo de colores. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es cuando me preguntan la corrupción. No tiene colores. Es corrupto lo que tiene. Tú me entiendes, es corrupto. Porque hay ahora mismo más morados, porque son gobiernos. Ahorita van a haber más blancos. Y hay que atacar todo el que sea corrupto. Eso quiere decir si gana el otro, si gana el otro, si se queda el morado. ¿Tú entiendes? El problema es ese. Sea el que venga. Si gana el morado, van a haber más morados. Si gana el blanco, van a haber más blancos. Si gana el rojo, van a haber rojo. Pero no es cuestión de colores, es cuestión de corrupto. Y hay que atacarlo a todos. Hay que atacarlo a todito. A todo el corrupto. Samir, lo Wikileaks. ¿Qué ha representado esto desde el punto de vista de ustedes? Cuando hay tanta información sobre tantas cosas que se han dicho a nivel de las embajadas, a nivel de los consulados, a nivel de las relaciones diplomáticas en el país. Mira, nosotros no nos vamos a meter en el fondo de lo que digan los Wikileaks. Ahora, nosotros sí mantenemos la preocupación y entendemos que hay que investigar todas esas denuncias que salen de esos Wikileaks, que son denuncias graves. Y si se comentan o se comentaron, fue porque existieron. Entonces, ¿qué nosotros decimos simplemente? Que se investiguen. Que se... Cheguen. Entonces, porque se denuncian actos de corrupción, se denuncia de todo. Investíguenlo. Ah, tú dices, ¿cómo tú vas a investigar eso? Tú lo puedes investigar. ¿Pero quién lo va a investigar? Oye, el gobierno, si hay una denuncia contra X funcionarios, pasados funcionarios, investíguenlo. Pero, ¿cómo? O si es un acto de corrupción... Si alguien no va y pone una querella, ¿cómo yo lo voy a investigar? Usted puede... Si ya no es funcionario. Es un deber de los organismos competentes.